El que es bueno de este chico se le ve lo fino y no se anda con cosas No es porque tenga dinero sino por fin cero siempre se comporta Muy cerquita de Tlalchapa un pueblo de guerrero es donde ha nacido Conocido es el becerro Carlos Flores Orozco sus apellidos Se la rifo trabajando un tiempo en el rancho cosas de herrería Colocando puestas y ventanas de aluminio así lo veían Después de los 17 levantó su frente y se fue pa'l gabato Comenzó de lavaplatos después cocinero ya iba mejorando No me avergüenzo de nada al contrario estoy orgulloso de todo Mis cuatro hijitos que tengo y mi esposa querida María la adoro Si alguien le debo el respeto es para mi cuñado que me echó la mano Juan Carlos Moreno se llama y agradecido con el viejo Nando Y un saludo allá para Andrés y Gabriel Moreno Y el puro guerrero primo Carlos Flores Embargo el sur Carolina es donde radica y pasea nunca amado Tu favor nunca lo niegue con gusto si puede les echa la mano Con el gordo se la pasa y también Luis Salas siempre jalan juntos Escuchan buenos corridos andan disfrutando lo mejor del mundo Una corona bien fría relaja el cerebro y te pone en ambiente Y el asador con carnita destapa en mi cana a brindar mi gente Mis padres son lo primero yo cuanto los quiero en mi corazón traigo Ellos me dieron la vida y yo con alegría siempre de apoyarlos Porta sombrero de astillas mexicano y calentano hasta la madre Carga la barba cerrada en donde separa su palabra valer Con gusto le hice el corrido y no es por ser valiente tampoco mafioso Nació en el huasque al guerrero de ahí es el becerró Carlos Flores Orozco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!